Música Acerca y salón poeta, y sonaron las orquestas En las noves noces de románticos bien En cuanto a la huella de la parada y el juvento Aprisionada en un encanto de fe Y por los sueños en el bar del barrio son Que mandó la ilusión Liendo su canción Yo nunca tuve un amor Perdón, perdón Que soñando en París Llevará en sus pasos la gloria Que fue de aquellos muchachos Del viejo café Quedó su nombre grabado Por la mano del pasado En la vieja mesa del café del marriazo Y donde no se vio con la sombra que al volver Con el recuerdo de su frágil momento Y los perfumes de un dormido de mujer Durmios es sin querer En el café de la del Y la voz en el tanto Para siempre a favor El motivo simpatriador cantó Rubia y dulce en mí, estoy andando en París Siempre en sus brazos la gloria que puede haber creado Un del viejo castel